Cerrado Daisy está desamparada, tiene tres hijos, 14, 13, 5 años, hijos de este tipo que está aquí, que se llama Carlos, que es alcohólico, dice que ahora no está tomando. Era alcohólico y durante un ataque de alcoholismo le cortó la cara a la madre de sus hijos, delante de sus hijos. No me venga a decir que está arrepentido, el que está arrepentido toma acciones para demostrar su arrepentimiento, no viene aquí con esa carita, no, viene aquí con un cheque y dice, mire, cinco años sin mantener a mis hijos, aquí tienes 30 mil, 40 mil dólares para mantenerlos. ¿Por qué ella me lo iba a permitir o no? ¿Quién te tiene que permitir a ti mantener la obligación que tienes de mantener a mis hijos? ¿Quién te tiene que permitir a ti nada? La partida de descarado en este mundo. Tú puedes ir a la corte y hablar con la corte para matarle dinero a sus hijos. Ahora, licenciada, esto es un círculo vicioso, porque ella está en un círculo vicioso, él es un círculo vicioso y todo lo que les rodea es un círculo vicioso. Sigue con el cuentico de la enfermedad. Porque eso es lo más fácil, la mayoría de los abusadores de violencia doméstica se esconden tras la enfermedad de adicción, de alcoholismo y casi que racionalizan el acto de la violencia doméstica porque estaban borrachos como otra parte de su personalidad. Claro. Y le quita toda la culpabilidad. Toda la responsabilidad. Exactamente. Naturalmente. Ok, ella, ¿qué se hace? No tiene donde vivir, tiene tres hijos, ella es culpable también. Ella también tiene su culpa porque ella también está media paralizada, que no sé qué hacer, que esto. Esa paralización que ella tiene a lo mejor es parte del proceso de victimización que ella ha tenido porque ella ha estado enfrentado a varios traumas. Al trauma del ataque de este señor, a la pérdida de su papá, a la victimización continua, a esta señora, que está siendo bastante irracional y que es parte del círculo vicioso del abuso. Sí lo es. Ella lo es. Exactamente. Ella no es porque fíjate a quien ampara a ella, al abusador. Y ella no es la que lo contactó. ¿A quién ayuda a ella? Al abusador. Doctora, pero si ella no quiere trabajar, doctora, ella quiere... Es mentira, doña Polo. Es el sitio que ella tiene su niño, doctora. Es mentira, yo tengo a mi niña que no puede decir que yo no tengo un trabajo de cinco días, pero sí trabajo dos veces al día, limpiando casa y trato de buscar trabajo porque mi niña está aquí que se lo puede decir. Esa mujer no sabe lo que yo estoy pasando, ella se está aprovechando y tirándome por la necesidad que yo tengo. Dígame, la postura del corporal hacia ella es bastante agresiva porque él está ahora en un proceso donde él está aquí para decir perdón y sin embargo está parado de una manera que él está rechazando todo lo que se le está diciendo en aquel momento. Totalmente. Toda persona necesita un perdón y lo puede meter. Sí, pero hay que merecérselo. Hay que merecérselo el perdón y ganárselo. Es fantasijos. Es fantasijos. ¿Tú permites que tu niña mayor pase? Sí, pero me voy a pedir algo que por favor lo usas. No, no, espérate, yo quiero que ella pase con el detective Peñate. Hola. Hola. Ven. ¿Cómo te llamas? Me llamo Ashley. Ashley, ¿cómo estás? Bien. ¿Estás preocupada por algo? Dime por lo que estás preocupada. Estoy preocupada porque no tenemos como la señora que quiere tirar los otros, mis hermanos y mi mamá quiere, ella quiere sacarlos de la casa y nosotros no tenemos otra como... ¿Otro lugar donde vivir? Sí, pero... No tienes a dónde ir a vivir y estás preocupada por eso. ¿Tú estás yendo a la escuela? Sí. ¿Y tus hermanos también? Sí. ¿Comen todos los días? Sí. Ella salió hasta la única alumna de 7 grados que pasó el único F-Cat fue ella. ¡Guau! Ella y su hermano cogieron ocho diplomas. Muy bien. Yo los tengo bien y cuidado. Pues sacalo del hoyo donde lo tienes. ¿Te sientes por ese hombre? Dímelo. No lo soporto. Lo odias. ¿Tú lo viste cuando le hizo eso a tu mamá en la casa? Sí. Lo vi todo. No. 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 Dios mío. No estoy conmigo, ¿ok? Así. Dígame una cosa, ¿cómo lleva cinco años este tipo y no ha pagado por lo que le La última que fue arrestada usó un nombre falso y no le tomaron las huellas y por esa razón salió libre. Pero hoy en día él está aquí y yo me imagino que él está arrepentido, pero ahora le toca pagar. Ahora le toca pagar. Así es. ¿Qué has estado haciendo todos estos cinco años? ¿Cuánto dinero has reunido? Estuve rehabilitándome en una clínica. ¿Cuánto dinero tienes reunido? ¿Me estás escuchando la palabra o no me entendiste mi pregunta? ¿Cuánto dinero tienes ahorrado? No, ahorrado no tengo ningún dinero así, ahorrado. Ni un peso tienes ahorrado. Y este es el que usted viene y dice que viene a ayudar. ¿A quién viene a ayudar? Esto no puede ayudarse a alguien. Doctora, trabajando los dos ellos pueden conseguir... Señora, ¿pero cómo usted pretende que este abusador se reúna con esta familia? Esta niña no lo puede ver. Doctora, ¿pero dónde ya lo tiene? Señora, ¿qué le pasa a usted, señora? Yo me necesito que me haya preso de mi trailer. Además, usted le dice que va a preso este hombre. ¿O usted está boba? ¿Qué le pasó acá arriba? Doctora, Polo, todo lo que ella tiene es porque mi papá trabajó duro y cuando se casó hace tres años se lo dejó a ella. Detectives, por favor, usted puede reconocer a ese hombre para que esta niña sepa que la justicia... Ok, ok, escuchen, silencio, silencio las dos. Yo quiero que usted se lleve para que esta niña sepa que la justicia, usted lo puede esposar para que ella lo vea que existe la justicia. ¿Cómo no? Por favor, espóselo. Por favor. Let's go, let's go. There is justice y él va a entrar. ¿Ok? You want to be a lawyer? That's why you need to be a lawyer. You can put bad people away. Las policías hacen eso, eso no lo hacen los abogados. But she wants to be a lawyer. Ah, está bien. And she will be a great lawyer. Mira lo que vamos a hacer. Ese trailer, ese trailer no es tuyo, es de ella. Este trailer es mío porque mi papel está ahí. Bueno, pero tú se lo vas a dar a ella ahora. Y esa va a ser la herencia de ella y de estos niños. Como tú eres tan buena y has traído a este hombre para que dé la cara y responda por sus hijos, y ahora él va a ser preso, pues ese trailer ahora se lo vas a regalar a ella de herencia. Y esa es la decisión del caso. He dicho caso cerrado. ¿A ti te gusta la justicia? ¿Te gusta? Bueno, pues ahora tira la justicia. Es ahí tengo la suya, ¿verdad? Sea por qué, ande con cuidado. Es ahí tengo la suya, ¿verdad? Respeta para que lo respeten y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!